Vamos a empezar el juego. El juego es muy sencillo, solamente el juego consiste en ver que sois capaces de... Ahora mismo estáis todos montados en el banco, ¿no? Pues yo realmente lo que quiero es... Para conoceros me gustaría veros ordenados y entonces creo que lo mejor es que os pongáis por orden alfabético. Empezando... ¿Cuál es tu apellido? Me parece bien que te quedes allí, olea. Vaya, lo que quiero decir es que la A por aquí, la Z por allí. Apellido. E. Nadie baja del banco. Nadie baja del banco. Efecta, güey. ¡Señora Salausra, no esté manuelo ahí, no roomo! ¡Nadie baja del banco! ¡El primero! ¡Vamos, vengan! ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Henri, Henri! ¡Henri! ¡Henri, Henri! Sí, pero desde ahí. No, 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 no.